Muy buenas tardes, el ser maestro es desarrollar una facultad excepcional, la de orientar, conducir, la de comprender y de ayudar a otros para que entren en el camino que es, ese sendero por el que el maestro ya caminó. Nuestro municipio afortunadamente ha gozado de excelentes educadores que con amor y mucha sabiduría nos han entregado las herramientas para construir con muy buenas bases nuestros proyectos y ser capaces de alcanzar nuestros sueños. Uno de ellos ha logrado dimensionar que la cultura, el arte y la estética facilitan aún más el aprendizaje. El profesor Gerardo Delgado, un pitaleño de humildes raíces, nos enseña cómo se construye el tejido social desde la escuela, un homenaje a sus más de 30 años al servicio del pital. En este inicio de la temporada más bonita del año, la Navidad, aquí iniciamos personajes, bienvenidos. Muy bien, profesor Gerardo Delgado, bienvenido al Espacio Personajes del Canal 9. Para mí es un honor participar de una entrevista de este canal y especialmente de usted, que me agrada que este papel lo esté haciendo un exalusno mío. Bueno, profe, muchas gracias de verdad a usted por construyernos esos minutos para la televisión local. Profe, comencemos ilustrándole a esos paisanos suyos quién es Gerardo Delgado, su origen. Gerardo Delgado es una persona de acá, oriunda de acá del pital, con formación acá en el pital y hijo de pitaleños, por eso el arraigo acá al pueblo, a la comunidad. Mi vida entera ha sido entregada al servicio, a la gente, a la educación especialmente. ¿Cómo logra usted memorizar ese edén de paz de esa niñez suya? Pues, ¿qué le cuento? La niñez estaba rodeada más que todo de actividades infantiles, no muy diferente a la niñez que viven nuestros niños hoy. En ese tiempo los juegos eran juegos tradicionales entre niños, no había los peligros para los niños que hay ahora, había más libertad, se jugaba en cualquier sitio, no había necesidad de juegos como los de ahora que son tan elaborados. Se jugaba con los compañeros y con los niños, cositas del rol de, muchas cosas del, imitando al rol de los adultos, ya, pero muy sano, cosas muy, se disfrutaba de los juegos en las noches, se jugaba mucho al escondite, a las canicas, el baño en la quebrada que se iba sin ningún peligro por allá. Sí, una, la niñez muy sabrosa, es decir, se disfrutaba al máximo. Y en épocas como esta, la navideña, ¿cómo también se disfrutaba? Pues sí, se disfrutaba mucho, con los villancicos, las novenas, no se pensaba tanto en los regalos, pues teniendo en cuenta que la familia donde yo me formé, mi familia era una familia, pues, muy humilde, no se ostentaban regalos, pero se compartían algunas cosas como la nochebuena, los villancicos, el pesebre, los regalos más que todo estaban ausentes de la dinámica de la navidad, siempre se esperaba cualquier cosa que, no como ahora que los niños ya exigen, tienen que regalarme tal cosa, si le daba un muñeco, una pelota, o si no había nada, pues, ya. Si algunas veces, se esperaba siempre que, pues con el cuento de que, el mito de que el niño Dios le dejaba debajo de la almohada algo, y, pues, nos acostaba temprano la noche de navidad, a veces, a veces había algo, amanecía algo ahí, a veces no amanecía nada, pero, pues, igual no, no pasaba nada, se sentía feliz, se pasaba una época muy, muy sabrosa, y, y, la compañera familia era lo más importante. ¿Cómo era esa relación de, por lo menos en su juventud ya, con la gente adulta, cómo era esa gente de ese tiempo? Pues, los adultos, a ver, como en toda época, había como choques entre, entre los jóvenes y, y los adultos, ya, los adultos siempre, pues, pues, ahora que uno es adulto, uno los entiende, ¿no? Pero en ese tiempo, pues, uno, que el, que el baile, que las novias, que la salida, y, sí, la, la, la juventud, la adolescencia, es algo que a uno lo marca, es, en ciertas, en ciertas dimensiones, por ejemplo, en la adolescencia es donde uno ya hace perfil a qué quiere decir en la vida, ¿ya? Mi juventud, pues, la pasé al lado de mis, de, de, de mi madre, más que todo, y de, de mis abuelos. Pues, ellos, más que todo, la, 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 mi abuela fue la que más, como que, que sembró en mí la semilla de lo que soy hoy en día. En una, a pesar de su edad, le debo la mayor parte de, de lo que soy hoy en día, ¿ya? Pues, ella era una, una, mujer, echada para adelante, muy humilde, pero echada para adelante, y fue la que más nos ayudó. ¿Qué más le cuento de la juventud? El, el, el sitio donde estudié, pues, estudié en, estuve en, una parte estudiando en, en el campo, otra parte la estudié de la primaria en, en Garzón, y la secundaria, sí, en el colegio cooperativo, estudié hasta el grado noveno, y en ese tiempo, pues, era el cuarto bachillerato. No había más, en medio de la pobreza, pues, eh, pude llegar hasta noveno, gracias a una beca que me gané, estudié hasta ahí al grado noveno. Luego ya tuve que emigrar a otro lado a continuar. Bueno, pero la adolescencia, sí, es algo inolvidable desde diferentes puntos de vista. Sí, precisamente en esa época, donde tantas situaciones lo marcan a uno para la vida, ¿hubo profesores, hubo líderes así, que de pronto, usted recuerde con cariño, y qué recuerda de ellos, de esas enseñanzas de ellos? Profesores. Me recuerdo mucho de una profesora, la profesora Bertinda Barrera, que ya manejaba mucho lo de artes, ya, y fue como el comienzo de lo que me inclinó hacia el lado de las artes, manejaba muy bien la pintura, también profesor Perdomo, me recuerdo mucho por sus clases de matemáticas, ya. Y, sí, el padre Otoniel Rojas, que era rector de ese colegio en ese tiempo. Ya en los grados superiores, que ya no fue acá en el hospital, sí me acuerdo de un profesor, un profesor Wilson, que era como el orientador allá en el colegio donde yo estudié, en la ciudad de Cali. Bueno, profe, ¿y amistades de ese tiempo todavía se conservan? Sí, claro, hay amistades de ese tiempo, compañeros de estudio, que ahora han sido compañeros de trabajo, ya. También profesores de esa época que también han sido compañeros de trabajo. Recuerdo el profesor Palacios. El profesor Palacios fue profesor mío desde quinto, primaria, hasta grado noveno. Después fuimos compañeros de trabajo también. Y, sí, se conservan muchas, muchas amistades. ¿Qué finalmente lo motiva a usted a decidirse por esa rama profesional? Pues, ¿qué le cuento? Bueno, cuando yo estaba haciendo mi práctica en el grado 11, pues, la práctica social la hace a uno como educador. Yo estudiaba bachillerato, pero de todas maneras nos tocaba dar clase en nocturno. Entonces, trabajé con una persona, una profesora, que fue como también la que me inclinó por este lado. Esa profesora estaba siempre ahí pendiente de las clases que yo daba con los adultos. Y me estimulaba mucho. Decía que yo tenía como madera para ser maestro. Pues, de ahí nació de pronto como la semilla de ser maestro. Y luego ya la oportunidad que me dio también, cuando ya terminé mi bachillerato en Cali y me vine para acá para el pital a unas vacaciones, estaba como la necesidad acá en el pital de maestros. Entonces, me acuerdo que el alcalde fue a mi casa y me dijo, ¿Usted quiere ser maestro? Pues, yo tenía otras opciones de trabajo. Y, pues, hacía como dos días me había salido un trabajo en el Banco Central Hipotecario en Palmira. Pero yo le dije al alcalde, sí, yo me quedo. ¿Qué alcalde fue? Ese era el alcalde, era don Ignacio Forero. ¿Ya? Él fue a la casa y me dijo, están tales y tales veredas. Yo le dije, listo, sí, yo le hago. Y, sí, como a los ocho días ya me salió, me salió el nombramiento. En ese tiempo era como más fácil. Y también, de pronto, por las cualidades que le veían a uno, también por ese lado. Y ahí fue donde me inicié como maestro. Me tocó para una veredad grande, con muchos estudiantes. ¿Qué veredad le tocó, profe? En las minas. Me mandaron como profesor allá. Y cuando llegué allá, y que como con ochenta estudiantes, no sabía qué hacer el primer día. ¿Pero cómo era el acceso allá a esa veredad? Un poco difícil. Pues, ¿qué le cuento? Ya había carreteras, sí. Pero entonces, en unas condiciones malísimas. El transporte era difícil. Tenía que irse uno el domingo en la tarde o madrugar el lunes a las cuatro de la mañana a coger carro. Porque si no, se quedaba toda la misma. Y el viernes se venía, lo traía uno el carro y si se quedó el viernes en la vereda, tenía que quedarse todo el fin de semana allá porque el carro casi no, los carros eran escasos. Pero sabroso, el trabajo allá fue maravilloso y fue como que lo que me maduró como maestro. Es el todo de mi ser, porque al faltarme tu querer, me muero de inquietud. Sabes que para mí, no hay otro amor como tu amor.